Desde la ciudad donde hay más famosos con un chorro riendo que en el campo corriendo, Hollywood California, llega noches con Platanito. Y hoy nos acompaña el bumbón asesino, la guapísima Ninel Conde. Además del actor de May Runner, The Scorch Trials, Alexander Flores. Y de American Horror Story, la sensual Justy Ballesteros. Y en la música, la banda, Tierra Sagrada. Y ya está aquí el plátano que diariamente te sume el abdomen de tanta risa. ¡Platanito, salud! ¡Muchísimas gracias, público hermoso! Gracias por tantos aplausos, de verdad muchísimas gracias. Gracias, Villalpando, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. No te saludé, mi querido Villalpando, qué gusto. Que tengas buena noche, Villalpando. No, déjenme decirles que soy muy feliz. ¿Ah, sí? Estoy tan feliz que hasta les voy a bailar, música para bailar. ¡Órale! Ya, 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 ya. Ya, tampoco estoy tan feliz. ¿Ah, no? ¡Oh, oh! ¡Mira, Villalpando, qué peinaditos, bonitos! Hasta con perfume vienen, hasta acá huele. Sí. ¡Ay! Mira, por ejemplo, ese güey que está ahí derechito, ese mero, míralo. ¿Ese qué? Se me acercó y huele a siete machos. ¿A siete machos? Sí, pero al rato que se lleve a la cama el baterista, va a oler a ocho machos. Uno más. No, es que el baterista no huele a Armani. ¿No? No, huele a armario. ¿Armario? Ay, tú ni te rías, ya, porque tú usas Calvo Klein. No, pero ¿saben qué, público? Les voy a decir algo. Me voy a reconciliar con ustedes, porque ¿saben qué? Que desde hace mucho les he tirado mucha burla, carrilla, y hoy quiero reconciliarme con ustedes. Un aplauso para mí, de verdad. Muy bien. ¿Y saben qué? Les pido de todo corazón y de verdad, con todo mi cariño, les ofrezco una disculpa. Eso. Sí. Déjenme decirles que qué bonitas son las reconciliaciones, ¿eh? Oye, y más sobre todo cuando estás recién casado, poco novia, Armando. Porque fíjate, cuando eres recién casado y te peleas, oye, no hombre, te reconcilias ¿cómo? Con sexo. Ay, pues. No, pero espérense, no cualquier sexo, ¿eh? Es de ese sexo sabroso, así, hasta con golpes acá. Órale, órale, órale. Sí, dime, vaquero, dime, vaquero. Pero ¿saben qué? Que ahorita no me quiero pelear, ¿eh? ¿No? Sí, porque ya no hay sexo. ¿Ya no? Solo puros golpes. Hombre. Pero déjenme decirles que ella siempre me gana porque tiene el sartén por el mango. Ah, claro. Porque la justicia está de su lado. No, pendejo, porque me agarras sartenazos, güey. Imagínate, no me quedó la cabeza, güey. No, y fíjense que una vez yo tenía una novia, así, rubia, guapísima. Haz de cuenta, como la güerita de allá, pero en guapa. No, de verdad. No, era bien sonsa, te lo juro, güey. Oye, llevaba, imagínate, así, yo viviendo más o menos como dos años con ella. Bueno, pues, ¿qué creen? ¿Qué? Música de suspenso. ¿Qué pasó? Que me cacha en la oficina, imagínense, con mi secretaria. Sí, entró justo cuando nos estábamos vistiendo, güey. No, hombre, un mes sin hablarme. Oye, le mandé flores y nada. Le di regalos y nada. Le di joyas y nada. Le llevé serenata y nada. Sí, hasta que una vez me la encontré en el elevador, ¿no? Entonces que me hinco y que le digo, Mi amor, perdóname, fue una metida de pata. Y que me dice, ah, bueno, solo porque le metiste el pie te perdono. No, pero saben qué, les voy a decir algo. Si de verdad se sienten tristes y se quieren reconciliar con su mujer o con su pareja y creen que nunca lo van a lograr, hay una oración muy bonita. Sí, a Santiago Rico, ¿te la sabes? Sí, claro, ¿cómo no? No, sí, sí, por supuesto. ¿La de Santiago Rico? Sí, exactamente. Sí, música de oración. Oh, poderoso Santiago Rico, regrese a la que yo me pico. En estos días que a todo hombre le corra. Y que no regrese a mí siendo una zorra. Si sale con sus amigas borrachas. Que peda no de las nachas. Que mi relación con ella no tenga fin. Y que no se olvide nunca de mi pirrín. Amén. No, pero la verdad es que si hay una persona con la que nunca me voy a reconciliar. ¿Y saben cómo se llama? No. Se llama Donald Trump. ¡Trompetilla para Donald Trump! ¡Muchachas, trompetilla para Donald Trump! Ay, Platanito, ya perdónalo. No, no me voy a reconciliar con él y ahora menos Villalpando. ¿Por qué? ¿No sabes lo que me hizo el baboso? Me corrió de su conferencia. ¡Ah! Sí. ¿Como a Jorge Ramos? Igualito, ahora yo soy el Platanito Tente Ramos. ¿No? ¿Ah, no me creen? No. Miren. Ok, ok, who's next? Yeah, please. Ey, ey, trompitas. Ey, ey, trompis. Ey, ey. Excuse me, sit down. You weren't called. Sit down. No, trompitas. Estoy bien así parado, gracias. Sit down. Que no puedo sentarme. Mira, tengo las nachas inflamadas, güey. Sit down. Fíjese que quiero decirle un par de cosas a nombre de todos los latinos. No, you don't. You haven't been called. Ay, ¿sabes qué? Nos la p***as. You think so, really? Well, I don't think so. Me cae que eres el peor candidato de la historia de este país, güey. No, no, no. I don't think so. Ay, pues vas a ver que sí, güey. Excuse me. Do you know how many Hispanics are working for me? Ay, claro que sí, güey. Ok. They love me. No, te digo, estás bien pendejo, güey. Ok. No, y sabes qué, a nombre de todos los latinos te voy a decir algo. Sabes qué, trompitas? Chúpame los huev*****s. Eh? Go ahead. Que, 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 cálmate. O sea, ya me vas a chab... Que, 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 güey. O sea, como viste plátano, me mandas a tus changos, no? I can't, I can't do it. No, espérame, suéltame. Eh? Y sabes qué, a mí no me sacan. Hmm? Yo me voy. Y, y, ¿sabes qué, trompitas? Eh? You suck. Ok, he's an honest guy. Now I like him. Ok. No, espérame, espérame. You and I will talk. We'll have plenty. We're gonna be talking a lot over here. No, espérame. No, espérame. Ahí está, ahí está mi gato. Eh? ¿Qué tal? Y sabes qué, amigos. Si quieren seguir viendo videos bien divertidos, métanse a YouTube y busquen Fenomeno Studios y van a encontrar muchas sorpresas. Ay, güey. No, pero ¿sabes qué? Ahora es momento de reconciliarse con la diversión porque ya comienza Noches con Platanito. Ay, güey. La lluvia es que no traigo la bestala y la brisa se refleje con la luz. No sé qué será, la lágrima corre por tu hija, nada puede detener la celebre que llevaba. ¡Aquí fue! ¡Público hermoso! Hoy les tengo un programón bien sabroso. Sí, vía el pano, ¿quién crees que va a estar? El bombón asesino, la hermosísima Ninel Conde. Con ella nos vamos a echar el caroque loco, junto con César Arturo Navarro, el vocalista de Banda Tierra Sagrada. Que al final van a llenar el escenario con su música. Son buenísimos, Villalpando. Sí, me encanta ese grupo. Bueno, además viene un actor de Hollywood, de la segunda parte de The Bass Runner. ¡Viene Alexander Flores! Y también viene una actriz, híjole, yo creo que de las actrices más sexys que hay en este planeta. ¡Chasti Ballesteros! ¡Ay, mamacita! Con ellos vamos a estrenar el juego de proposiciones, Villalpando. Con esa panzota, te vas a ver bien chistoso, haciendo esas posiciones. Ya, y el pano, si me sigues criticando, tú te vas a ver, ¿sabes cómo? Con un ojo morado, güey. No, además me va a ir bien, porque ¿sabes qué? Lo vi en mi horóscopo. ¿Ah, sí? Sí. Oye, y hablando de horóscopos, ¿qué les parece si vamos a ver los horóscopos? Pero de una manera atrevida, sexy, cachondona, sí, con la bella Ninel Conde en esto que se llama ¡Sexy Horóscopos! Muy buenas noches. Los saluda su amiga Ninel Conde. Que los horóscopos no le esconde. Pónganse cómodo y saquen la punta de sus lápices para que anoten. Aquí les daré los sexy horóscopos. Virgo, recuerda que todo mundo está en busca de quitártelo, Virgo. Así que usa la lencería de abuelo para que ahuyentes a esa gente pervertida y conservar tu signo zodiacal. En el aspecto laboral, te van a ofrecer nuevos trabajos. Tú no les des el currículum, por favor. Y si aceptas, que sea algo rápido, así como de entrada por salida. Tu color va a cambiar en estos días, así que recuerda que si vas de azul, probablemente saldrás rosado de tus reuniones. Vamos ahora con un signo de peso. Libra. Libra, tienes que cuidar lo que comes, porque si te pasas de tamales, no la libras. Y vas a ganar muchas libras y el único que te va a llevar a la cama va a ser un doctor. Pero para librarte de la colitis que se te va a hacer. Vamos con el siguiente signo. Escorpión. Recuerda que un escorpión es como la J-Lo, porque su poder está en la cola. Tu pareja te pedirá que seas flexible, pero para hacer el amor, chiquitito. Esto no significa que necesites más tiempo. No, no, no. Tienes que hacer estiramientos para alcanzar nuevas posturas. Tu color es la lima. Así que lima con todo. Sagitario. Es momento de que entregues tu flor. Pero nada más, pues no la riegues, ¿no? Porque te puede salir un alcatraz y alcatraz duele. Estos fueron los sexy horóscopos. Y se despide de ustedes, amiga Ninel. Ninel, una pregunta. ¿Yo soy capricornio? ¿Algo que tengas que decirme? Ah, no. Que se nota que eres capricornio, porque te pusieron los cuernos. ¡No! Amigos, sigan con nosotros, que continuamos con la vida. Ninel Conde, aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Y ahora les quiero presentar a una mujer. Bueno, no una mujer, un mujerón. Sí. Un bombonazo de mujer, de verdad. Aparte de ser una estupenda actriz, cantante, empresaria, es una de mis grandes amigas y mi gran amor. ¡Ay, güey! ¡Con ustedes, Ninel Conde! ¡Ninel! ¡Bienvenida, Ninel! ¡Qué guapa te ves! ¡Ay, qué guay! ¡Ninel Conde, bienvenida, noches con Platanito! ¡Gracias! ¡Estás flaquísima, Ninel! Sí, 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 no me siento todavía, pero ya estoy mucho más cerca de mi peso. Bueno, ya de mi peso. ¡Te ves guapísima! ¿Cómo está el bebé? ¡Ay, hermoso, precioso! Estoy disfrutándolo muchísimo. Está en una etapa hermosa de hacer muchas gracias, de empiezo a parar, empiezo a gatear, a decir palabritas. ¡Ay, no estoy enamorada de mí! Yo me acuerdo, yo cuando tenía 16 años fue cuando empecé a gatear. ¡No, bueno! Sí, me iba a los antros a ganar gatitos. ¿Y hasta la fecha o qué? Sí, todavía, la verdad, la verdad, sí, Ninel. Aprendiste muy bien a gatear, no, bueno. Oye, ¿y cómo vas a ser cuando sea grande? ¿Mamá celosa o no? Muy celosa. Ay, sí, sí, es que los niños... Bueno, a mi hija la disfruté mucho en su momento y pues era como mi primera experiencia. Ahora con el bebé, pues es niños bien diferentes. Es como... Imagínate cuando se le acerquen las... ¡Uy, no voy a ser la suegra malvada! ¡No! A ver, hijito, cuidado, porque así... ¡Pip, pip, pip! Porque esto puede pasar. Déjalo, apóyanlo. Es más, un día yo lo voy a invitar, yo voy a platicar con él. Ay, no, 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 dejémoslo así todavía, no, no es momento. Quiero que sea un caballero, eso sí lo voy a enseñar a tratar bien a las mujeres. Eso, eso sí, eso sí. Eso. Oye, Ninel, y sé que estás a punto de cumpleaños ya. Sí, septiembre, el mes patrio, el mes de mi cumpleaños, es un mes muy hermoso. ¡Ay! ¿Qué vas a hacer de cumpleaños? ¿Vas a hacer fiesta? ¿Nos vamos a ir de antro? Nos vamos a ir de viaje. ¿A dónde nos vamos? Ya muchos años le hicimos fiesta a los amigos, así que este año mejor me voy de viaje y hacer un poco de shopping. ¿Qué te gusta que te regalen, Ninel? ¿Qué será? Me gusta que me sorprendan, más que el regalo en sí, ¿no? Algo que no me espere. Algo original. Algo original, sí. Sorpresitas, así. ¿Las joyas? Obviamente, a la mujer no le gustan, ¿verdad? Pero, pues, bueno, tampoco. A la mía, porque no las conocen. ¡Ay, qué malo eres! Oye, yo sé que te ha ido muy bien y también estás estrenando película. ¡Ay, güey! Sí, ha sido... No, hombre, ahora sí que vienes con muchos huevos, ¿no? Muchos huevos, exacto. Con un gallito con muchos huevos. Como tú comprenderás. Como yo comprenderás. Claro. Gracias, amiga. Oye, platícanos de tu personaje en esta gran película. Se llama Chiquis. Es una gallinita que canta en el palenque. Muy sexy. Muy sexy. Y es novia, pues, del gallo, del dueño del palenque. Entonces, pues, bueno, este gallito con muchos huevos que llega todo cohibidito y conoce a la Chiquis, bueno, pues, sí, se enamora, se impresiona por ahí. Pero, bueno, tienen que ir a verla. Está muy divertida, la verdad. La Chiquis es ruda, ¿no? La Chiquis es ruda. Pues, digo, se ha criado en un ambiente difícil como el de los palenques. Entonces, aprendió a defenderse de los hombres. Oye, y todo un éxito esta película, niña. La verdad que ha sido un fenómeno. Está en número dos de todas las películas latinas. En el gusto del público la han visto millones de personas. Y, bueno, yo estoy feliz y sorprendida. Qué emoción. Vamos a ver un pequeño clip de esta gran película. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Con ustedes, Chiquis. Ando en busca de un gallo que me haga sentir. Me haga olvidarme de todo lo que yo sufrí. ¡Échale! Que encuentre muy fácil el punto donde me estremezco Que mueva mi mundo por fuera y por dentro Que esté decidido a ponerme feliz No tengo quien me bese, quien me apriete, quien provoque, Quien haga todo es por mí Yo quiero que me digas lo que quieras, Me convences y me acerques hacia ti ¡Ay, la Chiquis! El plumaje de la Chiquis, el plumaje trasero divino. No, oye, aparte de un gran elenco en esta película. Está Omar Chaparro, Carlos Espejel. Está El Chir también. El Chir. Angélica Vale, Maite Perroni. Angélica Vale. ¡No se la pueden perder! Una de mis películas favoritas. ¡Ay, güey! Oye, oye, Ninel, y bueno, ya vamos a salirnos de la farándula. ¿Cómo es Ninel Conde cuando está fuera de los escenarios, de los foros, de las películas? ¿Cómo eres tú en la casa? ¿Cómo apapachas a tu pareja? Este, ay, ¿por qué te me pones así, así como... ¿Cómo me pones tu pareja? No, es que me estoy imaginando. Yo creo que, normal, los artistas... ¿Qué estás haciendo, Platanito? ¿Qué? ¡Ah! Sí, me quedé imaginando y dije, ahorita me tomo una celta. Yo creo que los artistas somos... Tenemos un ser humano normal, una persona normal en casita. La verdad es que no vayan a pensar que ande uno así todo el día, ¿no? Pues a mí me gusta andar cómoda, no me gusta maquillarme tanto. Y pues sí, me gusta mucho ir al cine con mi pareja, a cenar y pues... ¿Hacen travesuras en el cine? Sí, porque la gente no se imagina... O sea, todo el público te ve así como, oh, la gran actriz, pero nadie se imagina que en el cine estás cachondeando. Este es un programa en el cual mi hija a lo mejor nos ve, así que no hago travesuras. Mi hija adolescente. Pero sí. Oye, Ninal, sabemos que tú eres una estrella, eres una mujer famosa, una mujer exitosa, que hay mucha gente del público que quiere hacerte preguntas y que sobre todo quiere aprender de ti. Ay, bueno, pues te dice la vida, claro. ¿Estás dispuesta a contestar lo que sea? Sí, esperemos, con cariño, chicos, con cariño. Pues vamos a esto que se llama Querida Ninel. Estamos contigo, Villalpano. ¿Quién quiere preguntar algo a Ninel Conde? Usted, señora, por favor. Venga para acá. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Aurora. Aurora, ¿de dónde nos visita? De la ciudad de Arquedia. Muy bien. ¿Qué le quiere comentar a Ninel Conde? Hola, Ninel. Hola. Bueno, yo soy mamá y trabajo mucho. De hecho, me la paso trabajando bastante y estoy descuidando mucho a mi familia. Entonces, ¿quieres que Ninel te dé un consejo para combinar el trabajo con la familia? No, 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 para nada. Yo lo que quiero saber es qué tamaño de boobies tienes. ¡Ah! Señor. Es que está fenomenal. Creo que... A ojo de buen cubo. Ya, sí, también, pero... Pues el correcto para sentirme... El correcto. ...cómoda, exacta, exacta. ¿Cuál es el correcto? 3C, 3D, 3F. Tres cachetadas te voy a meter. Gracias. Muchísimas gracias, señorita Laura. Señorita. Sigue trabajando, señora. No le queda de otra. Vamos con otro, Villalpa. Otra persona que quiera participar. Usted, señora, por favor. Ahí viene para acá. Buenas noches. ¿Cómo se llama? Leo. ¿De dónde nos visita? De Vanay. De Vanay. De Vanay. ¿Cuál es su comentario para Ninel Conde? Bueno, este... Yo tengo un Twitter y escribí algo sin pensar y luego mis seguidores se molestaron y hasta a mi novio lo perdí. Oh, my God. O sea, lo que tú quieres es saber cómo le hizo a Ninel para superar esa situación. No, yo más bien lo que quisiera saber es ella que usa para hacerse el área del bikini. Si usa cera o usa láser. ¿Qué contestamos? Estuvo de pelos tu pregunta. Sí, no. Lo más moderno, lo que tengo en mi clínica, así que lo más moderno. ¿Cuál es lo más moderno, Ninel? ¿Qué me recomiendas? ¿Por qué pones cara de chamaquito libidinoso, eh? Pon cara de que tienes de veras la duda. Ah, ok. Ninel. ¿Qué me recomiendas? El láser es lo mejor, es lo de hoy, el láser. Porque el otro hoy duele con los jalones. Eso ya es lo de ayer y además, pues, no, no. Te queda ahí, no. Sí, yo le quise hacer eso a mi vieja, pero láser de pedo. Muchísimas gracias. 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 Esto fue, querida Ninel. Gracias, Ninel, por contestarnos todas las dudas que teníamos. Oye, Ninel, y ¿sabes qué? Que yo vi a la gente así medio bastante loquitos, ¿no? Sí, no, poquito, como ya a lo mejor ya es tarde, entonces ya. Yo creo que sí, ya es tarde. No organizan las ideas bien, pero es desválido. Ah, eso sí. Pero ¿sabes qué? No los vi tan locos como un karaoke al que te quiero invitar. No me digas, ¿hay más locura? Sí, sí, sí. ¿Te animas o no? Ah, pues, ya estamos aquí. ¿Y qué crees? Que se va a unir nuestro gran amigo César Arturo Navarro de Banda Tierra Sagrada al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ahí va! Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito y seguimos con el bombón de Ninel Conde y ya llegó nuestro amigo César Arturo Navarro de Banda Tierra Sagrada. ¡Ay, güey! ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo estás, compadre? Muy bien, muy contento. Muchas gracias por la invitación. Ya listo, compadre. Oye, más adelantito nos van a aprender con su música. Claro que sí, vamos a traer más nubesito que tenemos ahorita que se llama Terreno Limpio, compadre. ¡Ah, estás buenísima! Pero ahora es momento de jugar Caroque Loco. Vamos a empezar. Con Ninel Conde. Primero te hablamos. Vamos, Ninel. Gracias. Y el aplauso del público para recibir a Ninel que ella nos va a cantar callado que aquí en el Caroque Loco se intitula Aguado. ¡Música! Venga. ¡Arriba, San Palma! ¡Súbale al igual! ¡Vamos! ¡Échale! Amiga, no me sirve de nada Mejor me quedo como estaba ¡Ajito fuerte y sigue mala! No sé qué tanto presume Y huele a huir la coche ¡Qué horror! ¡Ajito fuerte y sigue mala! ¡Ajito fuerte y sigue mala! ¡Venga, Platan Hours! ¡Venga, Platan Hours! ¡Venga, Platan Hours! ¡Venga, Platan Hours! No quiero la verdura ¡Ajito fuerte y sigue mala! ¡Ajito fuerte y sigue mala! A mí me gusta cruda ¡Ah, caray! ¡Qué romántico! ¡Aparte tú te tardas horas! ¡Y si a mi boca no enamoras! ¡No me la puedo pasar! ¡Y aunque sabe a lobo! ¡Y aunque sabe a lobo! ¡Sigo comiendo! ¡Tiene res, pero huele a pez! ¡Perdón si soy franca! ¡Ah, hermana! ¡Te lo digo, amor! ¡Hoy tres malsas son! ¡Esa sopa nunca se prepara, Guadal! ¡Y aunque sabe a lobo! ¡Y aunque sabe a lobo! ¡Me la sigo comiendo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Estoy a cantar con Inel! ¡Qué honor, gracias! ¡Es el momento de César Arturo! ¡Qué horror! ¡Que nos va a interpretar Eres Mía! De Romeo Santos Que aquí, en el Karaoke Loco Le hemos intitulado Eres Huila ¡Hoy nomás! ¡Ánimo, Ricardo! ¡Échale! ¡Ánimo! Ya me han informado que le atoras bien al chile y al pepino ¡Tú que eres tan gata y yo tan afino! ¡Tú que eres tan gata y yo tan afino! ¡Dice tu amiguita que le aflojas a toditos tus amigos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Te digo, hasta el más piñata ella le da su flor ¡Aplausos! No se asombre, si en un coche, ardientemente, ella es muy guila La conocen los señores, los millonarios que son dueños de cantinas Ella es guila, muy guila, usa poca ropa y a cualquiera se le arriba Si tú la encamas y la pides toda, le llega hasta el fondo y sin presa Y es fiel arrastrada, mujer desalmada, porque sigue siendo guila, guila, guila ¡Llego en tema! ¡Muy bien! ¡Excelente! Pues llegó la parte más difícil en la que el público decide quién es el ganador Voy a pedir el aplauso para Ninel Conde ¡El aplauso para César Arturo! ¡El aplauso para Platanito! ¡Híjole! ¡Malas noticias, Platanito! Los ganadores son... ¡Ninel Conde y César Arturo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a Ninel Conde! ¡Te queremos muchísimo! ¡Sino igual de hermosa y exitosa! ¡Muchas gracias! ¡Y bueno, de ti no me despido porque al principio nos van a poner a cantar aquí en Noches con Platanito con tu banda Tierra Sagrada! ¡Ay, güey! ¡Y amigos, sigan con nosotros porque regresamos con Alexander Flores y Chasti Ballesteros aquí en Noches con Platanito ¡Ay, güey! ¡Y todo es el jardín por eso, mi chico! ¡Pues de vez en cuando hay que dar cinco minutos! ¡El dinero es mío! ¡Nada de entrarnos! ¡Era una fuga! ¡Que nos respetamos! ¡Sabemos quién es todo! ¡Uy! ¡Ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito! ¡Qué divertido estuvo el karaoke loco! ¡Hasta me puso loco Ninel! ¡Buenísimo, eh! ¡Ay, se veía guapísima cantando! ¡Uy, reina! ¡Está guapísima, eh! ¡Bueno! ¡Pero ahora les voy a presentar a dos grandes actores! ¡Ellos son Alexander Flores y Chasti Ballesteros! ¡Alexander! ¡Chasti! ¡Guapísima! ¡Chasti! ¡Que con la cara! ¡Mama! ¡Cara! ¡Ay, güey! ¡Bienvenidos a Noches con Platanito! ¡Oye, tenemos a dos grandes actores! ¡Mi querido Alexander! ¡Ay, güey! ¡A ver, Alexander, cuéntanos! ¿A qué edad supiste que tú querías ser actor? Oh, digo, creo que hiciste que yo aquello yo era un actor cuando tenía 7 años, sí. ¿A los 7 años? Sí. Hace Horacio escuelas, y mi prensa en la escuela decidió que yo era bueno y me dijo mi madre, que yo era bueno... Y, digo, fue la única clase que yo era bueno en el drama, fue la única clase que yo era bueno en el drama. Alexander, tú estás bien, chamos. Eres un jovencito y ya estás en las grandes ligas, en muy grandes películas, como en May Runner. ¡Ay, güey! Estuviste en la uno y ahora estás en la segunda parte. Sí, estaba en el primer filme y ahora estoy en la segunda. Y se salió esta semana, en el frío de la 18. Así que estoy súper emocionado por eso. ¡Ay, güey! Oye, ¿qué se siente trabajar en una producción tan grande? Es una súper película. Being on set and working on that movie, everyone's so down to earth and the work that we had, it didn't feel like a big film, you know what I mean? Like, we were all together, we were just running through sand and we're just constantly, like, fighting, like, sandstorms and just running away from people and then having to work with each other. You know, it didn't feel like a big blockbuster film. You know, the way our director, Wes Ball, works, he's so in particular with each actor and he really gives you individual attention. And working on other films with larger degree, you don't really get that. And so, you know, working on this one, it didn't feel like a big film, but now, you know, seeing the trailer and then, like, having people recognize it as a big film, it's exciting. ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Vamos a ver un pequeño clip de esta gran película. The Bates Runner. ¡Qué emocionante! ¡Thomas! We gotta go. What's that? We gotta go, we gotta go right now. What the hell are you talking about? She wouldn't go to go. They're coming, come on, we gotta go. Come on. They're coming for us. What happened? Thomas, can you just calm down, talk to us? It's wicked! It's still wicked, it's always been wicked. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, y sabes también quién no te deja sin pestañear? Chastiva diesteros. Ay, güey. Oye, eres una mujer sexy, eres una mujer muy atractiva, eres una mujer guapísima, pero sé que a ti no te gustan los papeles de guapa, a ti te gusta que te den papeles de fea, por qué? Sí, sí, sí. Es todo, sí. Ugly gory, no makeup. Sí, es solo... Ugly, ugly, sí. ¿Por qué? Porque es más divertido. Creo que todos tenemos esa parte de nosotros. Y cada día tienes que usar makeup, para trabajar. Tengo que vestir así todo el tiempo. Para ser algo diferente es muy bueno. Para ser un monstruo y tapar en otras roles y personajes es muy divertido. Oye, y ahora que estás hablando de terror, cuéntanos que ahora estás estrenando America Horror Story. ¡Yay! Una historia americana de terror. It's amazing, I'm so excited. I got to work with Lady Gaga. ¿Con Lady Gaga? So in love with, yes. If anything, I think I love women now. I never used to, but now I do. ¿Cómo es Lady Gaga? She's amazing. She's the most humble, down-earth. It's so sexy, because she's just confident. It's so inspiring. And she's an amazing actress. ¿Te gustan las películas de terror? ¿Te dan miedo o no te dan miedo? Oh, no, 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 no. I can't, no. I can't, I hate, I'm... ¿Y si te da tanto miedo una película de terror, ahora qué haces en esta serie de terror? I suffer. They play jokes on me all the time on set, because they know how scared I am. So, yeah. ¿De qué se trata esta serie, Chasti? Um, this time it's about a hotel, and I'm not sure how much I can say. It's all very hush-hush, but this season's gonna be different. This one's very sexy. Pues no se la pierda en este 13 de octubre, el inicio de esta gran serie. Ah, I'm way! Y bueno, vamos a, pues vamos a estrenar un juego. ¿Qué les parece? Sure. Is it a naked game? Yes! Sí, sí, y como la vez pasada, ¿te acuerdas? Puede que no, puede haber, así. Pero, pero, pero... Y hoy nuestra amiga Diana Elizabeth Torres al regresar aquí en Noches con Platanito. Hay bueno. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Nuestros Con Platanito y sigo con estos estupendos actores y llega otra superactriz, Diana Elizabeth Torres. ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, me enteré que estás estrenando películas y eres protagonista. Cuéntanos un poquito de esta película. Se llama Isha y Sushi, que estrena este 18 de septiembre. Es la historia de una latina, una mujer muy fuerte, que aspira a ser mucho más de lo que la sociedad le impone. ¡Que vayan a verlo! ¡Eso es todo! No se la pierdan. Y ahora sí es momento de jugar Proposiciones. Tiras del piso, no lo hablo del cuerpo, Proposiciones. Vamos a estrenar este juego. Pues bien, les explico, un equipo va a pasar aquí al frente y en la pantalla, mientras va a aparecer, ¿qué partes de su cuerpo pueden tocar el suelo? Si lo hacen bien, entonces van a obtener un punto. Al final, el equipo que obtenga más puntos va a ser el ganador. ¿Están listos? Bueno, pues vamos a estrenar el juego. ¿Qué les parece si lo estrenamos con Chasti y Platanito? ¡Ey! ¡Ven a nuestro lado! Pasan aquí al tapete, por favor. Y ahí en la pantalla van a aparecer las partes del cuerpo que pueden tocar el suelo y es el estómago, uno, un pie y una mano. Yo tengo mucho estómago. Está corriendo el tiempo. ¡Tienes 10 segundos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Una estómago! ¡Una estómago! ¡Una mano! ¡Una estómago! ¡Oh, y una pieza! ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡¿Vale? ¿Es en la pieza? ¡Sí, está bien! ¡Le faltó un poquito levantar la rodilla con el callazo! ¡Siguiente posición! ¡Míguese bien! ¡Una espalda! ¡Una frente! ¡Una frente! ¡Y dos manos! ¡Piénselo bien! ¡Una espalda! ¡Una espalda! ¡Una frente! ¡Forehead! ¡Forehead y dos manos! ¡Y dos manos! ¡Bueno, esta sí vale! ¡Muy bien! ¡La siguiente! ¡Una oreja! ¡Una frente! ¡Y dos manos! ¡Una oreja! ¡Una oreja! ¡Ear! ¡Ear! ¡Ok, ¿y tú quieres ir? ¡Ahí está el chastro! ¡Forehead y dos manos! ¿Quién va a poner la oreja? ¡Está corriendo el tiempo! ¡Rápido! ¡Diez segundos! ¡Una oreja! ¡Ahí está! ¡Una frente! ¡Y dos manos! ¡Forehead! ¡No! ¡Sin rodillas! ¡No, eso no costó! ¡Estaba mal! ¡Porque tenían las rodillas también abajo! ¡Y la panzota ahí! ¡No importa! ¡Estuvo rico! ¡Otra vez! ¡Vamos a la siguiente! ¡Dos pompas! ¡Y dos pies! ¡Oh, eso es! ¡Dos pompas nada más! ¡Oh, eso es fácil! ¡Y dos pies! ¡Pero no! ¡Son dos! ¡Ahí hay cuatro! ¡No! ¿Qué? ¡Ey, ey, ey! ¡Dos pompas! ¡Una y dos! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está bien! ¡Un hombro, una oreja y dos rodillas! ¡Un hombro, una oreja y dos rodillas! ¡Exacto! ¡One shoulder! ¡Una oreja y dos rodillas! ¡Están corriendo el tiempo, muchachos! ¡Está bien! ¡No, no! ¡You do ear, shoulder! ¡I'll carry your legs! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Un hombro, el hombro! ¡Ahí está! ¡Lo roto! ¡Se las dos rodillas por buen tiempo! ¡Ahora es el turno de Diana Elizabeth y Alexander! ¡Pasan al tapete, por favor! ¡Ahora es el turno! ¡Se las dos rodillas! ¡Vamos a ver la primera posición! ¡Dos manos, un oído y un pie! ¿Listo Alexander? ¡Ahí se están poniendo de acuerdo! ¡Ahí le está levantando! ¡Son dos manos, un oído y un pie! ¡Muy bien! ¡Rapidito! ¡Perfecto! ¡No lograron! ¡Ya te encontraste el paso! La siguiente es una espalda y la boca. Venga, venga, Liana. Toda levantada. Sí, está. Sí, sí, llevando. Perfecto. Dos pies y una frente. Lo va a hacer Alexander. Ahí está Alexander preparándose. Dos pies y una frente. Las manos arriba, arriba, arriba. Un poquito más. Ahora Alexander. Ahora Alexander. Sí, señores, lo lograron. Muy bien. Excelente trabajo. Siguiente posición. Una boobie. Un pie y una mano. Una boobie. Sí, sí, porque Alexander no tiene. Ahí está Diana Elizabeth poniéndola. Un pie y una mano. Ya boobie, ya boobie. Sí, sí. Muy bien, excelente trabajo. Sí, dos rodillas y una espalda. Dos rodillas, ahí están las rodillas. Ok, and then my back. Yeah, yeah. Jesus. A eso patitas a los hombros. Sí, sí. Muy bien. Sí, pero cómo no me tocó esa contigo. Qué experimentados están. Ay, oh. Eso es muy difícil. I mean, that's just us. Dos frentes, dos manos y dos pies. Las dos frentes, dos manos y solamente dos pies. Just, just. Ahí están solamente dos pies, uno y uno. Levanta uno, Alexander. ¡Sí! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Vieron? Se fijaron cómo es trabajar en equipo. Por lo tanto, los ganadores son Diana, Elizabeth y Alexander. ¡Sí! No, no importa porque sabes que Chasky, como es mi programa, ¡ganamos tú y yo! ¡Ahhh! 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 Amigos, qué divertido estuvo, Proposiciones. Muchísimas gracias a Alexander Flores, a Chasky Ballesteros, a Diana, Elizabeth Torres. Muchísimas gracias. Y amigos, ustedes quédense donde están porque regresamos con la música de banda Tierra Sagrada aquí en Oches con Platanito. ¡Ay, güey! ¡Ahhh! Me gusta este gusto, pa' que nos hacemos, se llena una barra y nos amanecemos, en esta llena, me encanta, mané... ¡Ahhh! 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 ¿Qué tal si te pones a dieta, no? Porque como que te arrastra la panza... ¡Pero no importa a Chasky le guste así, no! ¡Ahhh! ¡Mirá eso sí! Ay! ¡Ay! Y bueno, señoras y señores ha llegado el momento que nos pongamos a bailar! Porque está aquí una banda, Villalpando, yo creo que de las mejores bandas de ahí, están con nosotros, Tierra Sagrada que nos canta Terreno Limpio. Por el que me miran feo Solo por vestir bien Seré de rancho y traer dinero Me lo gano como puedo Tal vez sueco muy derecho Lo que si yo te confieso Que yo soy un hombre serio Que acepto que eres de rancho Que trabajas, que traes lana Todo eso yo te creo Pero la ropa le marca los diamantes Y los Rolex carros deportivos Para apostarle a los arrancones Crepe todas esas cosas Son de fuentes muy mayores Piensas que soy un papioso Solo por el que me doy lujo Yo no pienso, solo digo lo que vio Lo identifico, no porque traigo por banca Soy empresa, no lo afirmo Entonces si no es tan limpio Pa' que juzgas sin sentido Yo te juzgo, solo cuido Que el terreno esté bien limpio Permítame decirle que de cierta manera Soy un agente confiable Soy de rancho, me doy lujo Sé cierto lo que dedujo Entonces dime quién eres Y con quién hacer lo que haces Lo hago solo y le propongo No decir nombres ni claves Piensas que soy un mafioso Solo por el que me doy lujo Yo no pienso, solo digo lo que vio Lo identifico, no porque traigo por banca Soy empresa, no lo afirmo Entonces si no es tan limpio Pa' que juzgas sin sentido No te juzgo, solo cuido Que el terreno esté bien limpio Bienvenidos a Noches con Platanito Después de dejar el terreno limpio Vienen a hacer su desmoder aquí a Noches con Platanito Oye, les está yendo muy bien Gracias a Dios, gracias a Dios Entonces por ahí lo más reciente por ahí que tenemos Terreno limpio Venimos a, como tú bien lo dijiste Venimos a limpiar el terreno aquí en Estados Unidos Para traerle nuestra música A toda nuestra gente hispana A todos los mexicanos Ay, güey Oigan, platíquenme Hicieron un bueto con Régulo, caro Sí, lo más reciente por ahí Próximamente va a estar Así que compadre, lo más reciente Para toda la gente aquí de Estados Unidos Es una canción de hecho Del compa Régulo Que le mandamos un saludito Y sabemos que vas a tener el gusto de la gente Es del estilo de Tierra Sagrada 100% una canción No me quedé con las ganas No hay que quedarse con las ganas Porque está carajoso Yo una vez Yo una vez Pero ya después le dije a la hermana Y bella Pandora, anímate Y ya se animó Amigos, si quieren ver más de esta entrevista Métanse por favor a YouTube Y luego busquen Fenómeno Studios Y van a ver un musical exclusivo Que nos dejaron los amigos De banda Tierra Sagrada Muchísimas gracias Amigos de Tierra Sagrada Gracias a Ninel Conde A Alexander Flores A Chasti Ballesteros A Diana Elizabeth Torres Y sobre todo a todo mi público Nos vemos la próxima ¡Aigüey! A Jessica Aities A Gracias por ver el video.